Oye, 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 oye Pero, what? Que me pego? Hello, papeles, ya todos bienvenidos a la parte 2 De Mario Kart 8 Deluxe Online Buenas tardes, servicio online, que le podemos servir? Si, eh, quiero un video con mil visitas Si, mire, aquí nos hemos pendejadas, muchas gracias El día de hoy, señores, como es la costumbre, tenemos dos rondas Con los mismos manitos que acababan de llegar A la primera ronda de... Es que, no sabría decirlo si... No... ¿Quién fue el culiao que intentó jugar con mi... Con mi no... No... ¿Quién fue el culiao que... ¡MUNDOS! ¡Oh, loco, no! Pero la reconchísima de su madre Pero la recon... ¿Qué rayos? ¿Quién me está saboteando? ¡MUNDOS! ¿Pero quién me está saboteando, güey? Voy a cambiar, probablemente la forrada no me está sirviendo Voy a ir con... con Samus Me lleva la chingada, güey, si esto me pierde todo No, loco, mira, por lo menos se están uniendo los manitos Muchas gracias por no irse, güey Muchas gracias por no irse Ok Afortunadamente se volvieron a unir todos Gracias La verdad ni sé en qué me quedé por todo el desmadre que pasó Pero bueno, bienvenidos a la parte número 2 de estas rondas online de Maricaro 8 Deluxe Qué bien se siente estar en casa Vamos a continuar con las rondas online Vamos de nueva cuenta con 4 carreras Y vamos a ver qué pasa esta vez Yo creo que una buena manera de empezar Podría ser con la primera pista del DLC Que duele... Bueno, creo que hay que variar un poquito Vamos a empezar con el Jardín Celeste La verdad me gustó la pista, está bonita ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo! Pues bueno, de nueva cuenta les mandamos saludos a Pina, Takumo, Yoshiheme, Omar, Juan Cucú, Ana Lucía y Draco Muchas gracias por acompañarnos en este día tan hermoso Para grabar una bonita ronda de Maricaro 8 Deluxe Ya, claro que sí Vamos entonces con la montaña de Wario, creo que se llama La montaña de Wario No, estoy muy seguro Pero bueno, 3, 2, 1 Bonitos, manitos, manitos Antes de que empiece la ronda Les quiero avisar, por favor Si me pueden seguir en mis redes sociales Que es ahí donde estoy avisando absolutamente todo Aquí pueden encontrar toda la información De cuando hago rondas Cuando hago transmisiones en vivo Cuando subo videitos Así que, manitos Síganme en mis redes sociales ahí Arroba Tony Juega Y en Instagram síganme como Tony Gamer, ¿verdad? Pues bueno, manitos Ahí ya que me siguen siguiendo en redes sociales Pueden estar atentos de todo, ¿verdad? Espero que les sirva mucho la información Y las pendejadas que subo a redes sociales Pero bueno, sigamos con el video ¡Vámonos! La primera ronda, les digo, manitos Bueno, primera ronda La parte anterior Tengo que decirlo Está bastante intensa Si no la han visto Vayan a verla Porque está chulísima, loco Está chulísima como mi traje, señores Chulísima de último Tan deluxe como el nombre El propio nombre lo dice El juego es deluxe, pues El juego es un deluxe, pues Son como estos platillos Que se comen Mr. Beast Bañados en oro, ¿saben? Es un deluxe todo ese pedro Porque no me hizo la madre esa Oye, el Draco está usando hacks ¿O qué rollo? Draco Draco, Draco, Draco Oye ¿A dónde vas tú con tanta velocidad? Oye Oye, que no estamos en Sonic la película A ver, ese Draco Ese Draco lo alcanzo porque lo alcanzo, ¿eh? No Me tenía que joder en serio Tres honguitos que tenía reservados, güey Carnal No, 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 no Míralo, míralo, míralo ¡No! ¿Pero qué hice? ¡Pero me lleva la chucha! Parezco cortador de césped, güey Ok ¡Ay, ay, 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 no te choques, no te choques Pero Ay, loco Ay, loco No te vayas a estampar con el plátano que tú propiamente pusiste No, espérate ¡Ay, güey! No sean malos, no sean malos, no sean malos Manito, vamos empezando en la primera carrera Me lleva la rey Canelita Ahí te van Ahí te van mis notificaciones A ver, recibenme la notificación, Canelita ¿Cuál es el reporte del día de hoy? ¡Oh, yo lo bestia! Ok, ok Comprendo Comprendo, comprendo Venga, por favor, que me tiene que servir de algo esto Ay, no, ven ¡Oh, eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Písale! ¡Písale fondo! ¡Písale fondo! ¿Desde cuándo? ¡Aaaaaaah! La vez pasaron un toco la pista de Animal Crossing, güey Vamos a intentarlo de nuevo La cosa se está poniendo intensa, manito Y apenas es la primera pista, güey ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Solamente espero que Naruto no esté en casa Venga, pues vamos entonces a la salida Tres Dos Uno En esta pista Lo siento que me voy a quedar Me voy a quedar callado, lo siento Pero en esta pista Es que esta pista es un caos, güey ¡Oh, se murió! La pista es un caos, güey Lo siento, amigo Hiciste la morición Pero pues es que no te fijas por dónde vas, güey Oye, a ver La pista Tengo que admitirlo Está bonita, pero Pero, man Es fácil matarse, güey No es tan laberinto, pero Pero es muy fácil matarse, güey Pero, carnal Uy, pensé que venía conmigo, güey Yo no lo conozco Hombre, yo no conozco ningún colorado Oye, 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 oye Pero, ¿qué? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿Qué? ¡Wow! En serio, el caparazón rojo está loco, güey Venga, 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 venga Mira, ahí va Mi némesis Draco Siempre pasa algo para que Draco quede primero, güey Pero mira, pero mira Se llevó todo No me dejó ni más No, ¿se te ocurra dejar? No, ¿sabes qué? Me voy por el que sí ¡No! No les digo que es tan fácil matarse aquí Pero, ay, pensé que era yo ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Pensé que podía Oye, las hojas se ven bastante sólidas Como para poder pasar por ahí, oye No me digas que ¡No me digas que no! ¡Ay! Pero ya sabía Ya se me hacía mucha amenaza Como para que no me llegara un caparazón rojo a mí, eh Carnal ¿Cómo es que no puedo llegar? Carnal Pero ¿What? ¿Me puedes dar un...? No ¿Me puedes dar una bala mínimo? Un hongo Un hongo Me caí mejor en Mario Party, güey Venga, 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 venga Se puede, se puede todavía ¡Se puede, todavía! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Coooooo! No, no, no Eso lo voy a censurar, güey Ok, creo que Viene siendo momento para un segundo intento En el jardín celeste Uy, está peleado, güey Está peleado Jardín celeste contra el cetro cocotero Bueno, el cetro cocotero no está mal No está mal, no está mal Oye, aprovechando que es 25 de marzo Hoy se estrena Kirby, güey Me pregunto si aquí estará más barato Vamos entonces Tercera carrera, señores Tanta intensidad Y apenas la tercera, güey Se me ha hecho tan corto para la vez Tan eterno Tres Dos Uno Oye Me voy dando cuenta ¿Qué onda con ese delfino? Bueno, delfino no sé ¿Cómo se llaman estos? Pianta Los pianta Los pianta Oye, es que toda la vida No sé si a ustedes les pasaba de niño Pero era como de Lo primero que escuchas Así se llama A mí me pasaba mucho eso Y en Mario Sunshine Yo decía Ah, ok La isla delfino Pues los habitantes son delfinos, ¿no? Tenía sentido para mí en ese entonces Pero no, son piantas Los piantas Eh, pero Bueno, retomando lo que quería decir al principio Se ven muy pixeleados Pero no Eh A ver, ¿puedo recortar camino? Yo había visto un lifehack acá Mmm ¿Por qué sigues lifehacks Si ya sabes que no son ciertos? ¡Canelita! ¡Canelita! ¡Canelita, no brilles todavía! No brilles, no brilles ¡Bien! ¡Qué buen empujón! Eso es todo Bien servido Bien colocado ¡Vámonos para adentro! ¡Hasta la cocina! O si usted quiere Hasta la puerta de su casa ¡Oh, sí, señores! Brillando en quinto No hay mejor lugar que brillar en quinto ¡Quítese, canelita! ¡Quítese, Mario! Ahora sí ¡Era no va! Ahora es cuando la preparo Ahora es cuando la posiciono La coloco La envío ¡Oh, me salvé! ¡No! 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 ¡Uy! Si hubiera sido la tercera carrera Y si Digo la tercera La tercera vuelta Ahí sí que Ni cómo salvarte, güey Pero me lleva a la repostería ¡Pero carnal! ¡Calmado! Que yo voy a ir a saltar Al fuente de los sesiones ¡Wey, voy décimo! ¡Qué triste! Tiene que ser mi vida Para llegar décimo Bueno, todavía no llego, ¿verdad? Pero Pero casi, casi, güey ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy, pero qué buena! ¡Dale, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡¿Cómo me das plátano en sexto?! ¡Permiso! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Estuvo bien peleado esta madre Oye, Cocoon, ¿qué te está pasando? Madre santa Oye, ya creo que fue el momento para el jardín celeste ¿No lo creen? Venga, venga, venga Todo el mundo con el jardín celeste Venga, venga, venga ¿Y quién fue el listillo? ¿Quién fue el listillo que eligió la gran azul? Digo, me gusta el azul, pero pues No más para saber Pues mira, a ver, a ver, a ver En cuanto a probabilidades El jardín celeste tiene probabilidades mayores ¿Qué? Pues venga Creo que buen momento O sea, buen momento Buena pista para la última carrera Así que pues vamos a darle A ver qué nos pasa ¿Verdad, Canelita? Oye, si el kick estuviera aquí Sería Zofílico Y si fuera Zofílico Se casaría con Canelita, mi amor ¡Mira nomás qué buen turbo agarre! ¿What? Oye, oye Están pasando cosas muy raras En estas carreras Oye Pero no te lleves la doble Bien, bien, bien Tercer lugar Qué buen puesto, señores Mejor puesto Mejor ¡Carnelito! Qué buen impulso ¡Aldeana! Pero Pero ¡Ana! ¡Ana! ¡Me lleva la chingada! A ver, a ver, a ver Todavía me sale el Tony Truco ¡Aaah! No salió Tony Truco Gracias por darme la doble ¿Qué más escuchó eso? Ahora que lo pienso Hay gente que no controla su velocidad Estoy Hablando de no controlarse Uy, me hubiera gustado una bala Pero está bien Está bien Oye, ¿quién me robó la estrella? ¡Yo tenía una estrella reservada! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Espérate, yo también quiero brillar Espérate ¡Ay, pero es que voy solito acá en noveno, güey! Todo el mundo ya cruzó la pinche pibe Esa onda ¡Cocún! ¡Cocún! ¡Corre, Cocún! ¡Cocún! ¡Ahhh! ¿Y ahora quién fue? Se chingaron al Tony ¿Quién llegó, perme? Llegué decimos que triste, güey Venga, mira Mientras Por lo menos Sacrificarse por el equipo Me fue de la patada Un aplauso, señores Para toda esta gente que está aquí presente Muchas gracias por haber participado En esta primera ronda de Mario Carocho Deluxe Online Va a ser muy difícil recordar todo eso Para futuros videos De verdad, a toda la gente que estuvo participando De verdad, muchas, muchas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que ustedes sean divertidos Y espero que les guste el video Que está saliendo de todas estas carreras Que se la pasen muy bien Que a fin de cuentas De eso se trata Les recuerdo bonito Si ustedes quieren participar En una próxima ronda online De Mario Carocho Deluxe Háganmelo saber acá abajo en los comentarios O simplemente síganme en mis redes sociales Ahí estaré avisando Cuando se abra una próxima sala Pero también si les ha gustado el video Pues dejen una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que se tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Nuevamente Les quiero agradecer A toda la gente que estuvo aquí presente Espero que se le hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Y espero que también les guste el video Y nos estaremos viendo Por favor Para una próxima ronda Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡MUNDAS!